Sí, así es, cerca de las 21 a 30 horas más o menos, hicimos la detención de una persona de 27 años que estaba sindicada como autor material de la última tentativa de homicidio, en realidad la última tentativa de homicidio que tuvimos en la ciudad. El día 13 de octubre, alrededor de las 12 de la noche más o menos, el domingo para el lunes, esta persona, la víctima, un joven de 24 años, iba caminando por el pasaje de Los Patos al 2200 y lo intercepta una persona, le efectúa varios disparos y lamentablemente uno de ellos le acierta en intercostal izquierdo de su humanidad y es trasladado inmediatamente al hospital regional. Fue intervenido en tres ocasiones y aún su estado es delicado, está grave y sigue internado en terapia intensiva. Lo importante de destacar aquí es que nosotros el día miércoles ya habíamos hecho allanamientos, el titular de la investigación es el fiscal Cristiano Lazabal y en esa oportunidad el fiscal había solicitado la detención de esta persona pero la jueza de turno lo había denegado. Entonces el jueza, la doctora Borges, el fiscal hace una revisión de esta medida y ayer en audiencia en horas de la mañana en un tribunal integrado por dos jueces de Esquel aceptan lo solicitado por el fiscal y otorgan finalmente la detención de esta persona así que inmediatamente salimos en búsqueda de este sospechoso y lo logramos detener en horas de la noche. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!